En el sur de la capital vive el artista de la bicicleta, un pintor y escultor que plasma en cada una de sus obras el amor que tiene por el caballito de acero. Leandro Penagos es de Boyacá, la tierra de grandes ciclistas como Nairo Quintana, Mauricio Soler y Oliverio Rincón. Llegó a Bogotá para estudiar artes plásticas y por el auge de la bicicleta concentró su trabajo en plasmar el caballito de acero. Ese arte con bicicletas ha existido desde hace mucho tiempo, no se dedican 100% a ese, pero tenemos algunas obras de arte como una de Duchamp, el mismo Picasso había hecho con el sillín y el manurio, hizo una serie como un toro, entonces yo había visto ese y empecé a crear. Inspirado por el trabajo de estos artistas europeos, Leandro buscó espacio en un taller mecánico para materializar sus ideas. Empezaron mis amigos ciclistas y los bicicleteros, mire me sobró este tenedor, tengo estas cadenas a que le sirven y así estoy creando, ya compré un lote de ciclas y ese lote de ciclas me dio para abrir mucha creatividad y lo que le digo, no dejaba nada sin utilizar. Relojes, mesas y sillas son creadas con partes de las bicicletas y aunque todas sus obras ocupan un espacio en su corazón, tiene una consentida, los torsos. Esas cadenas llevan, pues es un trabajo muy dispendioso, hay que cortar eslabón por eslabón, hay que hacerle un procedimiento a las cadenas para desengrasarlas, se deben cortar, soldar, armar. Trabajando solo logra crear dos torsos por semana, cada escultura incluye alrededor de 5.000 eslabones y 3.000 puntos de soldadura. He trabajado con Esteban Chávez, hicimos una obra para él, la cual la firmó Frum y Fabio Aru, he estado en el gran fondo también de Nairo Quintana, mostrando mis obras allá en el evento en Villa de Leyva, este año también vamos a estar allá. Leandro sueña con ser reconocido como el artista de la bicicleta y promover el uso de este medio de transporte alternativo a través de su trabajo. Por medio ambiente, por facilidad, por costos, por todo, la bicicleta es un medio que a futuro va a ser, pues más que todo en Bogotá, va a ser un boom, ya lo está haciendo. Y pues qué bueno, digamos, yo ser parte de ese boom, aportando con lo que yo sé hacer, con el arte.